Tú eres la flor Que tengo tatuada en mi corazón Ya a las tres Y no sé qué más hacer El amor no tiene limitación Tuyo es el sol Y sabes que yo soy tu servidor Mida estás Siempre que yo trato de intentar Por detrás Pero creo que esta noche me va a gustar No me golpees Sé que a veces duele No, no lo he hecho nunca Esa es mucha intriga Por detrás, detrás Ah, ah, tú, 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 tú Tuyo es el sol más linda Y sabes que yo soy tu servidor Vida está Siempre que yo trato de intentar Por detrás Pero creo que esta noche Va a gustar No me golpee Sé que a veces duele No, no lo he hecho nunca Esa es mucha intriga Por detrás, detrás Alla ¿Aló? ¿Aló, mamita? ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Cómo vamos a negociar la cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes qué? ¿Pero qué es qué? ¿Debo estar aquí? La risa de Gabón Más impresionante El mejor sueño Y el más aprendente Con los excesos de ayer Hoy Presentando A los amigos Visita La risa de 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 la risa